¡Vale cabrón! ¡Esta es la noche del patrón! ¡Que ver a Manuel! ¡Felicidades! ¡Vamos por estar de grita a eso! Nosotros somos TAMENEL 2019. ¡Vale, este grito de guerra! ¡Dale con Chetumales! ¡Woo! ¡Esta es la noche del mundo! ¡Que vayan a los estupendidos! ¡Que vayan a las dos! ¡No han sido tan ser notas! ¡Aunque la final de este camino para los partidos civiles! ¡Esta es la noche del mundo! ¡Dale con sus oportunidades! ¡Ahorita abajo me levanto tanto! ¡Las no formas ideales! ¡Que vayan a las dos! 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 ¡Seguiré cometiendo errores por toda mi vida! ¡Seguiré cometiendo errores por toda mi vida! ¡Seguiré cometiendo errores por toda mi vida! ¡Soy el rol es! ¡Que vayan a las dos! 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 ¡Que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!